Sean ustedes bienvenidos a un video más por Martínez por dos, para los que no nos conocen Yo soy Vera, yo soy Alex, y esto es Martínez por dos Hoy el Deportivo Toluca recibe a xolos de Tijuana Recibe a unos xolos que marchan en la quinceava posición con cuatro puntos nada más No pasa por buen momento el equipo de Miguel Herrera Y el Toluca ojalá que hoy vuelva a salir como en los partidos, no los últimos dos O en los pasados o inicio de temporada donde se veía un gran conjunto de Ojalá que hoy el Toluca siga retomando ese camino del bien Porque los necesitamos antes de recibir a ti el próximo sábado Bueno, estamos viendo ahorita el video que están transmitiendo las pantallas del Partido Contra Santos Cuando sale el tipo celebrando los 20 años de la Banda del Rojo Y creo que compartir esos sentimientos se te enchina la piel Ver que nos une una misma pasión, al final nos une un mismo amor A ti asesionado que nos estás viendo de donde sea, a los que estamos aquí, a los que están en cualquier parte del mundo Nos une unimos sentidiendo Una mañana la verdad calurosita, ya a gusto ya puede uno estar más fresco Pues es que estará una floja Son las 11.50, o sea, ya estamos a nada de comienzo del partido Y esto se ve más vacío que Contra Santos a la misma hora Así que muy bueno, vengan a celebrar junto con nosotros este partido Algo muy importante Regresa mi coprolizo de toda la vida a esta cancha El chavos Charly González regresa al lugar Algo que nos acaban aquí de informar Lo importante es que Solos tiene cero partidos ganados Cuatro empatados, son sus cuatro puntos que ya comentábamos Pero a Toluca no le va muy bien con aquella ley del ex Entonces, veamos, ojalá que no Porque luego, ha sucedido que lo digo y termina sucediendo Ojalá que esta vez no Pero que la ley del ex no se le aparezca al cocolismo Como cada partido Señor Jorge, señor Juan Nuestro compañero de toda la vida Aquí siempre hemos estado Siempre en cada partido, ¿verdad? Y acá viene el nieto, también Cada partido, ¿cuánto partido nos ha tocado vivir? Alegrías, tristezas y de todo, ¿verdad? Esas alegrías, es lo más bonito Y hoy ganamos Hoy ganamos Oigan, ¿qué piensa del cocolismo que hoy regresa a lo que fue su casa? Y que a Toluca no le va bien con el tema de los... La ley del ex Aquí va a anotar Va a anotar ¿Por qué lo dejamos ir? ¿Por qué lo dejamos ir? ¿Por qué lo dejamos ir? Se va a sacar la espinita de por qué se fue a... Exacto ¿Por qué se lo llevaron? Pero hoy ganan a los diablos No, sí Hoy ganamos Oigan a los diablos 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 Ya señores, se escucha por ahí Pero siempre con la misma bienvenida al señor Miguel Herrera Y ya suena el poderoso himno de la Liga MX Ya salta la cancha Club Tijuana Y el Deportivo Toluca Y es importante mencionar que en el caso acá de la banda del rojo No hay todavía mucha asistencia Ya que hoy hubo una caravana siguiendo los festejos de su aniversario Y bueno, vamos a ver qué tal le va a Deportivo Toluca Novedades en el once Va a la banca Maxi Araujo Va de inicio otra vez Minalgón de toda la vida Alexis Vega Valver Huerta sigue sin poder jugar Y Juan Escobar va al once titular Y así de inicio La primera mitad del Toluca El Garrojo Se siente el ambiente frío No el clima, el ambiente se siente frío Entonces creo que todos sabemos todavía lo que traemos De cada quien Se quiso hacer muy vistosa Y el payote chico Un Toluca vestido Un Toluca desdibujado del campo Un Toluca sin idea Un Toluca sin intensidad Un Toluca flojo Creo que hay para mí También parte del planteamiento del señor de la topaiva Porque menos no arriesgas No presionas No es ya los jugadores El tratamiento No sé Muy desconcertante Porque no se ve un equipo explosivo Y menos contra un equipo Que ni siquiera ha ganado en la liga Los salientes Por eso tenemos la misma cara De que está haciendo un contacto y como saca, que no desavisaron por esto, va a tocar lentísimo. Tu es un juego de maluca, no pegas absolutamente a nada, ni un tiro al arco, nada. Nada, nada, o sea, y no somos los únicos, de verdad que hoy es la cara de todos, de decepción, de flojera, o sea, nadie les avisó que hoy les tocaba jular. Y así arranca la segunda mitad, venga rojo, hay que cambiarle la cara a esto porque está bastante triste, ojalá que el Toluca levante y salga como tiene que salir para ganar este juego, porque no se puede perder ni se puede empatar el día de hoy. ¡Gol! Vaya, y ahí, gran gol de Juanpi, pero por tuito al fin de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque termina rebotando, pega en el travesaño y va para adentro, pero gran, nos hacía falta ese grito de gol, caray, ¿no? Caray, ya, oye, ya estábamos quedándonos dormidos, quedándonos dormidos, quedándonos dormidos. ¡Gol! 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 ¡Ay, están tirando! ¡Ay, tú también para el sacari, para el fío de un fío del fío del fío del que estábamos! ¡Está sentado! ¡Gol! Y el chanal mete medio gol, medio gol desde el chanal, pegó solo Menezes a meditarla, pero reconocimiento a su juego del día de hoy, ¿no? Ya se aprendió esto, es diferente la actitud y se agradece. Oigan, ahí es un último video con audio veo. ¡Sí! ¡Ya llegaron! Bueno, ya llegaron hoy. ¡No, no, no! Gracias por estar aquí, por su fidelidad y aguantarnos bien estos niños. ¡Ya tendremos un mejor audio! ¡Sí! ¡No, no! ¡Soy el porto desde la cura! ¡Que vamos a ir cantando desde la cura! ¡Hace mucho tiempo que la vuelta es lo que nos da! ¡Este año nos vamos por el poder de Madrid! ¡Que no hay no! ¡Que no hay no! ¡Vamos! 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 El gol, gran partido, la verdad en el primer tiempo fue de los pocos que tenía sacrificio de prensa, arriba ya estaba en todas las canciones de todos lados, estaba aquí ¡Miricula, eso! No, gran atajada de ahí de Toño Rodríguez gran jugada del Toluca pero gran atajada de Toño Rodríguez allá abajo, eh ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Bien, Pede! ¡Bien! Ojalá está un filócito, filócito, pero no, hoy no. Fede Pereira ha hecho un gran partido y ha llegado justo al momento para cortar los balones peligrosos que han ingresado al área de Toluca. ¡Gran partido! ¡Gran partido de Fede Pereira! wow ¡Increíble! ¡Vamos! acá adentro de mi corazón. Como, como de mi vida, tú eres la herida de mi corazón. ¿Sabes cuando me quiero? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos desde la luna! ¡Que vamos a salir campeones, no tengo dudas! ¡Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar! ¡Este año los brazos no me pueden fallar! ¡No le dan el error! ¡No le dan el error! ¡No te manda el gol! De verdad, creo que hoy el jugador del partido Sí, se lo lleva Fede Pereira El segundo tiempo, bien que Alexis Vega agarra la posición de 9 Meten al Canelo Angulo, que agarra la posición que tenía Vega en el primer tiempo Y creo que eso le dio bastante versatilidad al equipo Le dio bastante profundidad, le dio movilidad Para mí Toluca lo cierra bien Y muy importante que se haya ganado y rescatar o tener en la bolsa estos tres puntos valiosísimos Ahora nos posicionamos en quinto lugar Y además de que eran lo que decíamos, eran tres partidos en casa muy importantes Muy necesarios de sumar puntos Entonces ya vamos dos de tres, ojalá, ojalá que en el próximo video les podamos decir tres de tres Ojalá, pero como dice Alexis, se hicieron esos cambios que hacen que tenga un nuevo aire en cancha Y se agradece que le peguen garra En términos generales, un panzazo del Deportivo Toluca No me encantó, pero bueno, se sabe bien esta victoria Anímicamente sigue motivando muchísimo El final del partido, lo pudieron ver ahí en el video Las imágenes, el sonido, el matador El rojo de mi vida, la verdad es espectacular Se te mueve la piel chinita Y bueno, qué bueno que sigan estos resultados Para que justo, y más ahora con un partido tan importante Porque se ha vuelto, pues, se ha vuelto tradición Se ha vuelto especial con una chispa importante contra Tigres Aquí los esperamos Próximo sábado, 5 de la tarde Toluca recibe a los Tigres En este estadio, hermoso Así nos despedimos Todo Adiós Pero me diste ¡Suscríbete al canal!